Escolares de segundo y tercer curso de primaria de todos los colegios turolenses asistieron ayer a las audiciones organizadas por el Conservatorio de Música en el campus universitario. El objetivo de la actividad era divulgar la labor que se lleva a cabo desde este centro entre los niños que están en edad de presentarse a las pruebas de acceso. Para hacerlo más ameno, el espectáculo se dividía en dos partes. Primero se mostraban los distintos instrumentos por familias y luego se representaba el cuento de Caperucita Roja con acompañamiento musical para fomentar entre los pequeños el amor por la música. Los más conocidos normalmente son los que suelen tener más tirón, por ejemplo el piano, el violín, guitarra, trompeta, son instrumentos que se conocen más pero al final todos los instrumentos acaban teniendo su público. De hecho sí que vamos teniendo bastantes prescripciones todos los años y la música parece que es una actividad extraescolar que tiene tirón en la ciudad de Teruel. Y es que es en estas edades cuando ha de producirse el primer acercamiento a la música. Es ideal porque por varias razones, en principio el aprendizaje de música, el iniciarlo a estas edades es beneficioso por ir en consonancia con su mismo desarrollo y luego si deciden cursar los estudios de manera arreglada, empezando a estas edades garantizas que vayan a terminar los estudios de grado medio cuando terminan el bachillerato que es lo apropiado para que luego si lo desean puedan seguir estudiando el superior. El Conservatorio de Música de Teruel incorporará al próximo curso la especialidad de Fagot a sus planes de estudio.